En este viaje a la memoria que estamos compartiendo con ustedes, nos detenemos en el cumpleaños número 11, año 2006, programa 571 de 1 hora 35 minutos, en los que compartimos tangos con el doctor Héctor Coqui Vila. La presentación de su trabajo corazón al sur que se realizó en Café del Sol fue un disfrute doble, buena música y los placeres gastronómicos del chef Alfredo Campos. La promoción 1956 de la Escuela Normal Doctor Juan Pujol, que cumplía sus bodas de oro, compartió un té horas previas al viaje a Salta en la casa de Elda a Ignace de Varela. Rodolfo Baez presentó dos opciones de peinados, los empleados de comercio disfrutaron de su fiesta tan esperada y los deportistas del club de regatas compartieron logros obtenidos en judo y remo. Iniciamos un nuevo segmento, el de historias para contar, que en breve retornaremos. En esa oportunidad se presentó la vida de Coboar con el relato de la señora Marta Rodríguez Aguirre y dijeron presentes los alumnos del nivel inicial del colegio Yapeyut con su tradicional Expo Jardín.